Jujurros 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 De las flores de Colombia La más bella y alegre Son las que florecen en curramba Tierra linda de mujeres Son las que florecen en curramba Tierra de lindas mujeres Luzi, Luzi Luzi a Uscheibe Luzi, Luzi Luziıyla Luzi a Uscheibe Lucy, Lucy Lucy, a buen chai, ve Amo, amo Oh, yeah Entre las mejores cumbias, veras Esa que sí baila cumbia Entre las mejores cumbias, veras Esa que sí baila cumbia Entre todas las primeras es Entre todas las primeras es Lucy, Lucy Lucy a bucha y ve 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 LUCY 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 A VOY CHAIME LUCY LUCY OJORROS Quieren ARACOLOMBIANA PUTO COMPO OJORROS Los carnavales de currampas Los vendenatos del mundo Los carnavales de currampas Jujurros Creeminarcolombiana.com